Porque la criatura no se quiere bajar. ¿Cómo está? ¡Qué rumbo! Bueno, mamá, con tu hijo, todo terreno, y ahorita pues a disfrutar de Trolls. A disfrutar y sobre todo apoyar a la madrina, que obviamente es otro triunfo más en este... en el séptimo arte, es increíble, y además que bueno, que ya lo puede disfrutar Lionel, entonces a gozar de la película. Oye, cuéntame un poquito, porque ¿cómo va todo con el papá del pequeño y además está aprendiendo? Es un live tuyo muy fuerte, cerca. Pues no es fuerte. Al final de cuentas, a veces la verdad incomoda, ¿no? Y eso, pues es muy incómodo, porque quisiera poder gritar también muchas cosas, porque a mí me chocan las mentiras y me choca que me vean la cara de tonta. Entonces... Pues nada, como la chule bebé. Así la situación. ¿Pero entonces todo lo que habías dicho bonito de...? No tengo nada, nada. De verdad que se ha tardado mucho en tomar decisiones y lo único que yo hoy decido por mí, por mi hijo. ¡Hola madrina! Es su momento. Sí, dele, dele, dele. Pero todavía... Pues nada, al final de cuentas es eso. Qué floja era estar como pidiendo, o limosneando, obligando a alguien a hacer cosas. O las tienes que hacer si te nacen. Entonces ya, la verdad, a mi hijo no le falta nada. Tiene mucha madre, tiene mucha... Mucha gente que lo ama, que lo apoya, que lo cuida. Entonces, pues estamos bien. ¿Pero qué piensas de que ahora se maneja que puede haber embarazado Alicia Machado? No sé, cada quien sus situaciones, sus anticonceptivos. Oye, pero... ¿Algún mensaje para Alicia? Porque a fin de cuentas creo que ya terminó ahí en la relación, ¿no? ¿O tú sabes algo? Terminaron, pero que creo que la puerta está abierta, no lo sé, puede ser. Pero cada quien, ellos pueden tener su relación que ellos gusten. Él tiene derecho a ser feliz, como yo lo soy y tengo hoy mi pareja y mi vida, ¿verdad papachito? ¿Pero dijiste que te hizo regatear la manutención? Mira, esto es lo que vale la pena, chicos. Esto es lo que vale la pena. La verdad. Y esto... Mira, me afectaba, pero hoy la verdad la llevo también de la mano con una súper terapeuta, ¿no? Y duele, pero ¿sabes qué? Duele ver que somos muchas las que pasamos este tema. Pero tengo el... Ande, mi amor. Pero tengo el mejor motor y... ¿Sabes qué? Da coraje a veces, ¿no? Es que duela. ¿Qué, mi amor? Ya no es mamá. Ah, ¿un mes o un mes? ¿Pero puede realizar el pago de manutención? Sí, pues está cañón. O sea, la verdad, mi hijo tiene un nivel. 5 mil al principio, ¿no? Entonces, pues mi hijo tiene un nivel de vida y deja tu nivel. A ver, ojo. Simplemente básicas. Exactamente. Entonces, pues ni con eso ni el pañal. No es como que no le digo, bueno, no comas tanto, no hagas tantas popis, pues la escuela, no hay muchas situaciones, cosas recreativas, pero la verdad que está cañón. Entonces, miren, me partiré en 20 siempre. Gracias. 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 Gracias.